... Una cuestión tan seria es la eutanasia Una cuestión compleja, llena de matices Que si un día debe ser aplicada Deberá de serlo muy injustas directrices Algunos creen que podrán obtener Un final de su vida a su antojo Otros, y creo que la mayoría, y no me equivoco Preferirían que llegue despacito, poco a poco Si algún día deprimido Yo pidiera la eutanasia Pido me apliquen primero Una sesión de risoterapia Seguramente que las dos opciones son correctas Dependerá de según el color de la creencia Será fácil elegir, pero habrá que asegurarse Que solo sea voluntaria, que a nadie le sea impuesta Por supuesto que ya existen países que ya la tienen Hace tiempo que la tienen, ya a nadie le da importancia Aunque lo cierto es verdad, que en realidad nadie quiere Nadie piensa en realidad Usar un día la eutanasia Si algún día deprimido Yo pidiera la eutanasia Pido me apliquen primero Una sesión de risoterapia Si algún día deprimido Yo pidiera la eutanasia Yo pidiera la eutanasia Pido me apliquen primero Una sesión de risoterapia Si, una buena De risoterapia